Muy contento, gracias a Dios, por regresar otro año y para mí significa mucho, me he adaptado muy bien al béisbol japonés, pero yo creo que el equipo tiene mucho que ver también, me han dado mucha facilidad, mucha confianza, entonces eso me ha ayudado bastante. ¿Cómo ha sido esa adaptación para ti, para todo el idioma, comidas, todo tipo de cosas? Pues batallando con el idioma nada más, te puedo decir, en comida, cultura, bueno, uno aprende bastante de la cultura japonesa, pero sí me ha hecho un poquito fácil adaptarme, te digo, el lenguaje es lo más difícil, pero todo lo demás muy bien. ¿No vislumbras un revés en Estados Unidos? ¿Piensas quedarte ya allá? Pues hasta ahorita pensando nada más el año que viene, regresar a Japón, hacer buenos números y Dios quiera hacer alguna oportunidad, sino quedarme en Japón. ¿Para invierno aquí en esta liga de plano es muy difícil? No, hasta ahorita no he descartado nada, ya tuve pláticas con el presidente Renaturo, y bueno, estamos en veremos, voy a empezar a entrenar estos días, estas semanas, a ver cómo me siento. ¿El clásico mundial te atrae otra vez lugar a participar con México y Guadalajara? Claro que sí, más que va a ser en México, que es muy atractivo para cualquier jugador mexicano, pero bueno, esperando la invitación y poder estar listos para representar a México. Luis, te vimos recordando montadas ahí de los campeonatos, ¿qué te viene a la mente cuando ves con esos momentos? No, pues imagínate, regresar a vivir esos momentos, un tricampeonato, hacer historia, ¿no? Entonces, yo con el nuevo estadio, pues más ganas de venir a pichar con los yaquis.